Buscadores este año con la dirección de Ernesto Arribay Galleguito. ¡Vamos! Atentos. ¡Vámonos, tiro! Soy aprendiz de cofero, tan solo pretendo cantarle a mi tierra. Mas siento que en estos momentos la fiesta precisa volverse a encontrar. Este árbol que tanto ha crecido en los tiempos vividos aún tiene raíces. Eterno aprendiz de cofero, hoy siento que debo volverla a encontrar. Y como hicieron siempre mi padre, vengo contigo sencillo. Y he decidido soñarme como esas comparsas que el brujo sacó. Buscaré para ti la esencia, tendré la paciencia que el oro me pide. Buscaré y miraré en mi espejo que allí están mis viejos, los que nunca han de morirse. Le traeré de las tierras antiguas plagadas de mí, de acallitos de oro. Si mi fiesta renuncia a su historia, estará renunciando a un tesoro. Carnaval que me hace reír, carnaval que me hace llorar. Buscaré la copla del pueblo para ese pueblo que aquellas élites no entendían y que el poder nunca controló. Buscaré la chispa, la gracia fina, el doble sentido, las emociones, el compromiso, la voz de los que no tienen voz. El oro del pueblo, el oro de Caix, ese oro pienso no valoráis. El oro del pueblo, el oro de Caix, creo que ustedes mismos lo valoráis. Paso doble de tres por cuatro sin estridencia y con su vellico. Un cumple que no sea la excusa para soltar un largo estribillo. Es tarde que va la idea para lo que está la presentación. Como un rige cuento una historia que no aburracha las ovejas y con música y alegría que abran los ojos y las oleras. Y cantando como siempre, la bienca dice cantor. Soy aprendiz de copla, quiero ser buscador, quiero ser buscador. Para encontrar ese oro, para encontrar ese oro, que esta tierra me dejó. Ese oro pienso no valoráis, el oro del pueblo, el oro de Caix. Y en el tiempo no valoráis, el oro del pueblo, el oro de Caix. Y hablando de buscar oro, alguien que lo ha encontrado, Antonio Martín, que según publican nuestros compañeros de diario de Caix, será medalla de Andalucía este próximo 28 de febrero. Así que enhorabuena al maestro y a todos los que se han involucrado en ese logro, en esa campaña para promover que se la concedieran, Enrique. Pues las felicitaciones al maestro y a toda su familia y a todos los aficionados y aficionadas que le seguimos desde tanto tiempo. Bueno, aquí está esta presentación como si estuviera en el fondo de una montaña. Ese es el oro que encuentran a través de las coplas más añejas y más señeras, que más nos representan en nuestro carnaval. El que está poniendo en valor en Alza Frank Quintana a través de esta agrupación, que son doce componentes, muy arropaditos, muy agrupaditos. Y que cantan muy bonito, con la dirección de Gallego, como decíamos. Y yo que sé, a mí es que yo escucho esta presentación y me dibuja ya la sonrisa para los restos, porque es que es preciosa. Tu lealtad, no sé cómo es posible, amor tan grande. Y hoy en el día en que voy a casarme, tu compañía es mi seguridad. Me muero de los neños, y tú conmigo. Echame el cafelito, hay que pesar. Mira, te dije veces que por mí no lo trajes, pero no haces caso a nada. Porque tú si eres madre y no como la otra, esa madre hipócrita que me falló. La que dice amarme, pero me compara clavando una lanza en mi corazón. ¡Ay, repásame mamá! La fe de la solapa, truco de corbata, quería ser el novio más feliz del mundo. Ay, porque es lo natural, que si voy a casarme pueda yo agarrarme a tu brazo madre, mi mayor orgullo. Cuando pienso en mi otra madre, se me cae el alma y qué pena me da. Si pudiera hacerle ver que no soy ningún extraño, que no soy ningún enfermo y que soy tan digno como mis hermanos. Vámonos ya para el juzgado, que estará mi novio en nervio en la puerta. Y me olvido de esa madre, que hoy por mí siente del panza. Porque esa madre no es santa, ni es santa, ni es madre, ni será... ¡Mi iglesia! ¡Qué bonita valeta de paso doble, Enrique! Y qué buen enfoque ha tirado. ¡Qué belleza! Y qué manera de defender el amor libre y el matrimonio entre seres humanos. Entre personas, exacto. Ni más ni menos. A través de esas madres, ¿no? Esa comparación que ha hecho entre la que tiene comprensión y entiende, bueno, que es lo más normal y natural. Que el amor es así. Nace donde quiere. Y la que no lo hace, que poco a poco tendrá que asumirlo. Qué bonito canta Gallego, ¿eh? Es impresionante. Gallego y Fran ya coincidieron, Fran Quintana, ya coincidieron hace 15 años en Los Triste y Alegres. Una comparsa que le ponía letras, Fran, a la música de Pepito Martínez. Fíjate. Ahí estaba con genicheza, también. Corre. Solo. Yo que pensaba. Vaya. ¡Vámonos! Venga, vamos. Vámonos. Yo que pensaba. Vamos. Yo que pensaba que era muy tolerante. Tú todas las tendencias de cada cual. Tolero al que es de carne o de pescado, al que es de Messi y al que es de Ronaldo, de Jesucristo, Cuba o de Alá. Yo que pensaba que era muy dialogante. Sentarme en cualquier mesa y conversar. Yo que puedo hasta entenderme con quien piensa diferente. Ya llegué a punto final. Tu espástica moderna de moda en Italia se ha vendido fácil entre el personal. Despertando miedo y bajo distinto odio a lo distinto. No. 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 Letra especialmente crítica y dura en forma de carta que ha dirigido a Santiago Abascal, el líder de Vox. Pues sí, ha hablado de cosas con las que el autor en este caso ni siquiera tolera, ¿no? Bueno, algo que arrancó en Italia, entendemos que en la Liga Norte, ¿no? Sí, está hablando, bueno, pues del auge de los partidos de extrema derecha en diferentes rincones de Europa. Es lo que ha metido en la introducción de ese paso doble para terminar rematando directamente en España. Bueno, ahí está la comparsa de los buscadores. No hemos hecho mención al bombo, ¿eh? Pero tenemos que recordar que ese bombo pequeñito hace también un homenaje, ahí está, a los bombos antiguos, es de Pablo Cuarto Kilo. Sí. Y ya hablamos de él, ¿eh? Con cajas de sardinas lo ha elaborado, como se hacía antiguamente. Bueno, pues sigamos buscando el oro de la mano de esta comparsa. En este concurso hay cachetada por cualquier entrada, hasta debutar que hay eso que cuesta en un liderazgo. Luego me convían los pobres de paraíso para coger un sitio de primera. ¿Por qué te llevo tan dentro del alma? ¿Por qué sigo buscando tu tesoro? ¿Por qué te llevo una taza de plata? Si tú no eres plata, tú eres de oro. La comparsa Champa se ha acostumbrado a las plataformas. Y ha cogido el gusto desde que entraran en la final. Los equilibristas. El año pasó otra vez, una plataforma que era una jaula. Y extrañó con los luceros un precioso faro para contemplar. La bonita pista. Vinieron los artesanos unos cuantos días antes del estreno. Probaron la plataforma y estaba partida. La dejaron ahí fuera, pensaban que no valía. Y pasaba al Cádiz le aprovechó para sacarse la foto de la plantilla. ¿Por qué te llevo tan dentro del alma? ¿Por qué sigo buscando tu tesoro? ¿Por qué te llamaron taza de plata? Si tú no eres plata, tú eres de oro. ¿Por qué te llamaron taza de plata? ¿Por qué te llamaron taza de plata? Buena tanda, buena tanda de cuplés. Muy aplaudida, ¿eh? La tanda de cuplés. Y es que ya lo adelantaban en la presentación. Para esta comparsa los cuplés no es una excusa para cantar un estribillo bonito. Ahí le hemos dicho el golpe con esta comparsa, la de Ángel Subiela, que es verdad, que lleva tres años seguidos interpretando su repertorio desde una plataforma, en alto. Y el Cádiz que ha aprovechado ahí la idea. Compartíamos la semana pasada la fotografía oficial del Cádiz Club de Fútbol sobre un andamio a una altura bastante importante en este gran teatro Falla. En la fachada principal. Bueno, comparsa a los buscadores, comparsa a de Fran Quintana, el año pasado los desvelados, fueron cuartos finalistas este año. Bueno, pues cambia buena parte del grupo con la dirección de Ernesto Galleguito y con solo 12 componentes. En un principio Fran anunció que iba a descansar este año, pero mira, finalmente, y lo digo que con suerte para los aficionados, se decidió a este proyecto con 12 componentes y una idea de comparsa muy añeja. Antiguamente las comparsas, las agrupaciones, tenían un número aproximado, incluso menos, de 12. El puerto, por ejemplo, venía a cantar con 9 o 10 componentes. En la época de los más aras antiguos, digamos, ¿no? Antes de los 80, los 90. Bueno, pues vamos a poner la guinda del pastel de esta comparsa con el popurrí de estos buscadores. Un, dos, un, dos, tres, y... ¡Vamos, Perono! ¡Vamos, Perono! ¡Vamos, Perono! ¡Vamos, Perono! ¡Vamos, Perono! ¡Vamos, Perono! Y yo salgo a buscarlo desde el temprano amanecer, te invito a acompañarme. No sé qué encontraré, no pararé hasta encontrar lo que merece. Porque yo nací para buscar y que no te desnumbre los listos que te llegarán con mis bisuterías, que no son de verdad, son eternas. Cuando empezamos la búsqueda, te amanecías sin prisa, y con los brillos dorados en el río del tío de la pisa. Era la edad de oro del tango de nuestra tierra, que Antonio Rodríguez escribía para que todo el mundo entiendiera. Él nunca quiso filmarlo porque el tango es libertad, y una copa no está libre si está sujeta a la vanidad. Hoy los autores tendrían su coherencia que revisar. Machista en el repertorio, fascista en los cartesarios, machista en el dormitorio, capitalista para cobrar. Y aún sigue dando lesiones, querido Antonio, con tu humildad. Sin lo que valen a cobrar, que llegue a los corazones. No sé qué hacemos ahora, que damos tanto valor al nombre. ¡Vamos caminando a este carnaval! 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 ¡Y en el río Caña Marques, a fuente de este ola pisa! Encontramos grandes boros del compaño y de la riza. Caracolcho y su bamburria, un prodigio de la copra. de los coros y las hamburgas que son nuestras chirigotas como el nuevo ninguno que no pasa en carnavales que te encuentras con algunos que al hablar de chirigotas saben más que cañamaques que creen cañamaques para ti nada hay que destaque ¿tú te crees? cañamaques para ti nada hay que destaque el oro en las chirigotas no lo aprecias, no lo encuentras y no tienes más criterio que a ti nada te convenza un anito tiene flor un anito no se entera que cumple bastante cojo que ese ya no es lo que era te repiten más que lajo pero piensa, picha mía si el nivel siempre está bajo quizás tú es que estamos arriba ¿te crees? cañamaques para ti nada hay que destaque ¿tú te crees? cañamaques para ti nada hay que destaque ¿te has creído? cañamaques nunca nada, nada bueno y te sientes importante pero olvidas lo primero que esto es para divertirse que aquí no vivimos de esto tu radicales silencias va durriendo el chirigotero hoy más no lo cañamaques gritaría los cuatro vientos no matéis la chirigota no matéis la chirigota lo mejor del mundo entero no matéis la chirigota y tras dejar el río de la chirigota pisamos aguas calentitas la del río del carota el ingenio más valiente la gracia más habitana fueron los olos que siempre el carota aquí mostraba el cuarteto que estaba en la calle el carota lo trajo al falla coreando a la censura la copla como metralla la copla como metralla en el río del carota en el río del carota un gran público en el falla pudoroso y victoriano si el carota ahora cantara igual saldría cortado decía las cosas con arte él sí que fue un transgresor pues trasgredir es arriesgarse a terminar la prevención los olos que trajo aquí fueron la chispa y el desmarbajo no se cortaban de sí lo que le salía del carácter ¿quién dijo que el carnaval está para quedar bien? si se canta hay que atacar si se ataca hay que morder ahora somos recatados políticamente correctos no vayan a criticarnos y a metérnosla en el recto ¿por qué esa doble moral tan refinada y absurda? y porque en el teatro sienta mal lo que luego en la calle se busca ¡viva Antara, mi cultura! ¡viva siempre el machinazo! ¡viva la cara, bubura! ¡el borderío y el sablazo! ¡porque el oro de este río es tener boca vergüenza! y si te ofende algo que digo ¡o abrincala que me pesa! ¡en el río del Carota! ¡en el río del Carota! ¡en el río del Carota! ¡en el río y en el río Paco Alba descansé de tanto esfuerzo Y en sus aguas gaditanas, que me lo di a apagar Donde la diosa Caleta, a Paco le daban pecho Y en el río Paco Alba, si quiere puede encontrar El oro de la elegancia y el saber emocionar Y aunque ya saben ustedes, que a Paco lo abuchean No fue solamente un día, se le sigue abucheando Cuando se pierde la esencia, o se pierde la memoria Cuando suena una silencia, para alcanzar otras glorias Cuando manda la pantalla, por encima de la copla Cuando Cádiz se lo calla, para alcanzar otras cosas Puedo bellarte de menos, menos llamarte padre Y hagamos a la comparsa, como tú nos enseñaste Manejo lo del pasado, el presente más que nunca te reclama Y hay que decirle a los demás, en el rumbo Que el futuro es la comparsa, si no es con Paco Alba O no será futuro, o no será comparsa La comparsa es Chirigota, el cuarteto con el coro Quiero un gloria a este concurso, convirtiéndolo en tesoro Y ahora toca a los copleros, defenderse con la vida Que la historia no se olvida por el dinero Cuando suenan estos ríos, se disparan las pasiones Y los oros se reparten sobre un campo de ilusiones Buscadores de la esencia, o no y la gracia, y ofendidos Me pregunto lo que fuimos, ¿dónde irá? Nuestra vida en carnaval son estos ríos que van a dar a la mar Que es la calle del vivir, que es la calle del vivir Y de soñar y del cantar con tus amigos, con tu gente, tú conmigo Como siempre se hizo aquí nuestra vida en carnaval Son estos ríos que van a dar a la mar Allí van los señoritos, ricos y profesionales Y también los pobrecitos y llegados son iguales Porque el agua no di chingue, no di vida, mis hermanos Todos mueren por su popla, todos viven por sus manos Allí los ríos caudales, grandecitos y medianos Llevándolo a cada calle, en cada gina un milagro Donados son sus recuerdos, doradas son sus victorias Donadas con oro viejo, son sus millares de coplas En mar de la calle guía, a los támbulos perpetuos Los ríos vieron su oro, y aquí estamos para verlo Alcanzarán con alegría, las engañas de mi pueblo No habrá oro que se pierda, si nosotros no queremos No habrá oro que se pierda, capitano, si nosotros no queremos Nuestra vida en carnaval, son nuestros ríos Que van a dar a nuestra vida, son nuestros ríos La calle del viví ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Vamos adelante! ¡Vámonos! ¡Lo ven, lo ven! ¡Lo ven! ¡Vámonos! 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 Toma que toma que toma Dale, dale, dale A punta de bicicleta Hay que darle a los pedales ¡Vámonos! 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 Gracias.